Oración de la mañana con la carta del Padre Pío para ti de hoy 8 de septiembre Meditando Romanos 6 del 5 al 11 Te pedimos que coloques abajo en los comentarios esa necesidad de petición Para colocarla a los pies de Jesús bajo la intercesión del Padre Pío E iniciamos este día con la oración que el Padre Pío hacía diariamente Sagrado Corazón de Jesús, purifícame Espíritu Santo vive en mí Santísima Trinidad llega a mí Oro de este modo para que todo lo malo huya de mí Mi pasado lo confío a tu misericordia Mi presente a tu amor Y mi futuro a tu providencia Amén Hoy leeremos otro fragmento de la carta dirigida al Padre Benedetto da San Marco Antes de empezar a leer la carta invoquemos al Espíritu Santo Diciéndole Espíritu Santo Dame agudeza para entender Capacidad para retener Método y facultad para aprender Sutileza para interpretar Gracia y eficacia para hablar Dame acierto al empezar Y perfección al terminar Amén Disponemos entonces el corazón El alma y los oídos para escuchar esta carta del Padre Pío Y orar juntos Ayer tarde me sucedió algo Que yo no sé ni explicar ni comprender En medio de la palma de las manos Ha aparecido un poco de rojo De casi la forma de un céntimo Acompañado también de un fuerte y agudo dolor En medio de ese poco de rojo Este dolor era más sensible en medio de la mano izquierda Tanto que dura todavía También en las plantas de los pies Advierto un poco de dolor Este fenómeno Hace ya casi un año Que se va repitiendo Aunque ahora hace ya algún tiempo Que no me sucedía Pero no se enfade Si se lo digo ahora por primera vez Porque me he dejado vencer Por esa maldita vergüenza Y si supiera la violencia Que he tenido que hacerme Para decírselo ahora Muchas cosas tendría para decirle Pero me faltan las palabras Solo le digo que Cuando me hallo con Jesús sacramentado Los latidos del corazón son muy fuertes A veces me parece que quiere salirse del pecho En el altar Con frecuencia siento un ardor tal En toda la persona Que no puedo describírselo Me parece que sobre todo el rostro Quiere convertirse Todo él en fuego ¿Qué señales son estas Padre mío? Lo ignoro Oremos juntos Padre celestial Bendito seas Vengo postrado ante ti Como es habitual y debido Para darte gracias Por un nuevo amanecer Por todo tu amor Por tu bondad Que no conoce límites Por tu misericordia Por todas las cosas maravillosas Que tú haces en nuestra vida No quiero empezar este día Sin antes ponerme en tus manos Amado Padre Te entrego mi vida Te entrego la vida de mi familia De mis seres queridos Nuestros sueños Nuestras obligaciones Nuestras preocupaciones Y nuestras necesidades La carta del Padre Pío de hoy Es sobrecogedora Hoy habla por primera vez Claramente sobre sus estigmas Sobre ese dolor Que le duró 50 años Pobre fraile mi Jesús También tenía heridas En los pies Los médicos No se explican Cómo el pobre Padre Pío Caminaba como si nada Igual que movía Los dedos de sus manos A pesar de las heridas Y nunca se le infectaron Nunca pudieron darle Explicación a eso Y mira que fue estudiado A fondo A profundidad El Padre Pío Pero eso Solo lo puedes hacer Tú mi Señor Solo tú das Una bendición visible Tan grande Solo tú eres capaz De generar Un testimonio De amor Tan hermoso Solo tú puedes Hacer estas cosas Inexplicables Para el ser humano Para la ciencia Pero completamente Posible Para quien ve Con los ojos De la fe Bendito y alabado Que tú seas Padre Santo Padre Celestial Gloria a ti Señor Jesús Que compartiste Tu pasión Con el mundo Y en especial Con el Padre Pío Mi Señor En la lectura A los romanos En la lectura Sugerida de hoy Romanos capítulo 6 Del 5 al 11 San Pablo nos dice Que así como somos Partícipes De la cruz También somos Partícipes De la resurrección Del premio Derivado Del sacrificio Por tu palabra Por tu evangelio Por hablar de ti A todos Por sufrir Rechazos Ataques Persecuciones Por llevar tu mensaje Al mundo Yo quiero Todo mi Señor Yo te compro Todo el paquete Yo quiero ser Partícipe De tu reino Con todo lo que implica Llévame a donde quieras A hablar de ti Para luego Al final de mis días Poder estar Cara a cara Junto a ti Ese será Nuestro premio Celestial Señor te entrego Mi día de hoy Toma nuestra mano Guía cada uno De nuestros pasos Te suplico Que nos lleves Por caminos de paz De luz De verdad Danos sabiduría Para resolver Las dificultades Valor Para enfrentar Las injusticias Un corazón noble Para comprender A los demás Y permítenos ser Un humilde instrumento De tu obra También te pido Por todas aquellas Personas Que se despiertan Hoy con desilusión Con dificultades Deprimidos Tristes Con problemas Económicos Problemas de salud Padre bueno Derrama una lluvia De bendiciones Sobre sus vidas Permite que En sus corazones Florezca la paz La esperanza La fe En ti Pasa tu mano Sanadora Por esas almas Pasa tu mano Sanadora Por esos cuerpos Pasa tu mano Sanadora Por esos problemas Bendito seas Mi Señor Gracias te doy Por escuchar Mi oración Una vez más Amén Amén